El general de la policía, Suárez de Correa, se reunió este lunes con las autoridades provinciales y municipales. Trataron diversos temas importantes que están pendientes de resolver en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estamos en estos momentos haciendo contacto, conociendo las diferentes autoridades. También vamos a hacer contacto con los coordinadores de juntas de vecinos para reunirnos con ellos, conocer las problemáticas, hacer un plan de trabajo y aplicarlo. Claro que sí, hemos estado coordinando con los comandantes del departamento de la policía preventiva. Hicieron unos cambios, ahí cambiaron al coronel Ogando de la DICRIN y recibió al coronel Mateo. El que estaba aquí pasó a Barahona, entonces ahora con los nuevos coroneles vamos a coordinar para darle seguimiento a esos casos que están pendientes y resolverlo ya que la población está esperando respuesta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.